En las últimas horas, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se presentó en el Teatro Nacional para inaugurar el Festival de Cine de Lima. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Mientras vemos las imágenes ahí, bueno, fue abuchada por el salón entero, la pifearon, llevaron carteles, no la querían, rechazaban su presencia. Vamos a escuchar un poquito, ¿qué te parece de este incómodo momento que ha pasado Leslie Urteaga en el Teatro Nacional? Que refleje nuestra pluralidad y que muestre al mundo nuestra riqueza cultural. Respetarnos entre nosotros, lamentablemente, vamos a seguir polarizando al país. Mientras celebramos esta edición del... Fuera, 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 fuera... Bueno, no la dejaron acabar su discurso, Paola, y tuvo que retirarse, ¿no? Hace muchos años, la verdad, no se veía a una autoridad política ser pifiada por un salón, por un auditorio entero, prácticamente. Y yo te decía, además que en el Gran Teatro Nacional hay una acústica impresionante, imagínate cómo habrá escuchado ella estos sabucheos. Y tú hacías referencia a que en menos de una semana, tres personajes políticos han sido insultados de alguna manera también por la población. Estamos viendo a la ministra de Cultura en la inauguración del Festival de Cine de Lima, a Wilfredo Corima por la población de Huanta. Le han tirado hasta botellas, ¿no? Le vamos a encontrar un ratito, sí. Ajá, y a Patricia Chirinos, en un bar en Barranco. En el caso de la ministra Leslie Urteaga, algunos asistentes a este evento, Pao, nos han contado que, bueno, la pifiaron debido a la posición que tomó ella en cuanto a la modificación que se hizo de la ley de cien en el Congreso de la República. Algunos sectores, pues, piensan que la ministra fue muy blanda, querían que sea un poco más enérgica en rechazar este proyecto de ley, y debido a esto, la pifiaron en el Teatro Nacional. Más o menos por ahí iba la crítica. Y además una ley que atentaría directamente contra el cine regional. Correcto, porque se recortan parte de los incentivos que se les da a muchas producciones nacionales. Fogó incómodo realmente el momento en que pasó la ministra Leslie Urteaga.